O más, pero normalmente la magna es muy fácil, necesitas una explicación de un poco, no normalmente nada. Primera pregunta, ¿qué medicina usa? ¿93, 95? 96. ¿93 ya? Sí, sí, muchas. Sí, eso es corto, 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 corto. Ya, vamos a ver. Sí, sí. Son ese paso. En esta parte necesitamos siempre gracia. Y en el manual técnico está escrito, por ejemplo, cada ocho horas más gracia. Ya, perfecto. Con una pistola de gracia. Acá también. ¿Ahí? Ya. Yo envío a Tomás todos los puntos y nada más. El secreto de esta máquina es la limpieza y gracia, nada más. Ya. ¿Es grasa, perdón? Grasera, claro. Hay que meterle grasita. Ya. No sé dónde es mi pistola de gracia. Ah, Tom, ahí están en las sillas verdes porque Diego, mi hijo estaba jugando con ella. Si quieres, les voy a enviar este video. Ah, ya. Para que se acuerden, eh. Unas cosas como esas. Ah, ya. A ver, espera, Tom, para filmar. Ah, ya voy a sacar una foto de esta gracera. Sí. A ver. Esa la venden aquí, ¿no es cierto? Sí. Ah, y sácale tú para que este teléfono está lleno. Mira, mira. Ya. Ah. Ah, ya, perfecto. Para que solano la vaya a comprar. Eso, eso. Solano, yo la tengo que comprar. Cada ocho horas más o menos. Más o menos, yo voy a, eh. Cada ocho horas de uso. Sí. O sea, una vez cada tres días más o menos. Quedo muy firme. Sácale una foto a eso para comprar igualita. ¿Te sacaste? No, a eso no. Sácale a eso, mira aquí. Eso puedes comprar en... ¿Concentro o cualquier lado? Sí, en Carataler. Costo 13 mil pesos. No, que lo que me interesa es que esto le haga al... Es estándar. Sí, estándar. Sí, estándar. Sí, todo el mundo. Y yo eso compré en San Vicente. Ah, ya, perfecto. Y la grasa también. Ya. Y cualquier grasa. Grasa estándar por cada tractor. Ya, con años. Y eso también. Es solo por... Ah, sale por ahí arriba. Sí. Perfecto. Interesante. Nada más. Y... Serían todas las ruedecitas. Todas las ruedecitas. Todas las ruedecitas. Todo lo que está en movimiento. Perfecto. Ya. Y... Cada tienda que se vende o motos o máquinas tiene ese motor y conoce ese motor. Ya. Ah, entonces es steel seguramente. Sí. Tanque. Sí, perfecto. Para encender acá. Eso para... Abrir. O sea, la benzina. Ya. Y listo. Es el filtro de aire. Es el filtro de aire y adicional un filtro de polvo. Por ejemplo, cuando hay mucho... Ah, ¿cuánto tiempo se cambia? Puedes ver, puedes ver acá. Cuando acá viene el polvo. Ah, tiene que llegar hasta aquí. Sí, puedes abrir. Ya. Es también estándar, cada tractor en Chile tiene ese. Ese filtro. Sí. Eso. Ah, se limpia así. Ah, como un aspirador. Claro. Eso. Yo pensé que tenía algún... Y aquí adentro, ¿qué es lo que tiene de filtro? Es algo de cartón. Ahí se ve. Sí, un cartón, sí. Ya. Ese también es estándar. Sí. Exactamente. Eso es para nosotros importante. Las partes de esa máquina existen en cada esquina. En todas partes. Eso. Ya. Nada más. Máquina autopropulsada. R significa atrás. Ya. Cuando la máquina irá atrás. Retroceso. Y los 1, 2, 3, por ir más rápido adelante. O sea, como automática. Sí. Eso es ahora atrás, 0. Ya. 1, 2, 3. No cambio. Ya. 0 por encender la máquina. Ahí está parada. Encender la máquina. Ah, en 0, ya. Normalmente la exposición cuando la máquina no trabajando, puede encender el start. ¿Para qué es lo que es eso? Para encender la máquina. Ah, para encender la máquina. Solo eso. Ya. Perfecto. Ya. Por favor. Arriba. Ya. ¿Usted? Ah, no. Ah. Ahí, pero ahí está arriba. Así. Un poco. Un poco antes. Y ahora tenemos el clave. La cosa de velocidad es cuando tenemos chicas frutas, necesitamos un poco menos velocidad porque vienen combustibles cuando es la máquina trabajando muy rápido. Por manzanas, por ejemplo, sirve también por manzanas, un poco más alto la velocidad, por el nuestro es un poco más lento. Ya. Trabajo. Hay que subir, ¿ya? Sí. Vamos. Vamos. pero habéis que que es el carro, el ruido del motor nos estamos preparados y ahora primero el interior es y el interior y el interior es y el interior ¡Gracias! 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 Y listo. ¿Y qué más? La altura de la máquina podemos cambiar en esta cosa. Un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, cuando tenemos en arena, ahora estamos en hierba. Podemos estar quizás un poco más arriba. Porque tenemos... ¿Cómo se sube con esto? Exacto. Por ejemplo... ¿Para bajar o subir la rueda? Ah, ya. Yo cambio la altura, por ejemplo, un poco más arriba o un poco más bajo. Yo voy a... ¿Se le saca esto? Sí, saca esto. Ah, ya. Perfecto. Nada más. Ya. Ya. Ahí se ponen acá arriba. Sí. Ya. Muy bien. Eso. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo patrón! Sí. Sí. Y esto aquí se levanta para sacar esto. Sí. Saco, saco el canaje. Por ejemplo, tenemos que sacar muy fácil. Sí. Sin nueces. Con nueces. Este botón. ¿Esto ven esto, lo venden en Chile? No. ¿El corte? No. No. No creo. Y esto podemos... Con el link... Arriba. Ya. Un, dos. Ah, perfecto. Tenemos, me parece, cien kilogramos de nogales tenemos con tres cajas. Ya. Dos. Son... No sé, cinco o seis árboles. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, porque cada uno te va a dar cincuenta en la ocasión. Sí. Muchas gracias. Los estamos esperando, no saben cómo los admiro. No, sí. Sofía, ven. Los gomas de transmisión en este motor, en esa máquina. Ya. 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 La maquina está autoproposada. La va a hacer caminar. Ahora no va a partir. Qué linda. Qué pasa. Es que tres veces es como las cortadoras de pasto. A la tercera tienes que dejarlas un rato que descansen. Se abogó. Si es eso. ¿Sabes qué falta? Benzina.